¿Qué tal necesario es al organismo el consumo de lácteos? Es un tema en debate, pero los mayores argumentos científicos argumentan que sí, por su aporte de proteína, de calcio y de fósforo. En la infancia se consume, los menores de un año no deben consumir lácteos de ninguna fuente animal. A partir del año ya sí se recomienda el consumo de leche de vaca o de otro tipo de mamíferos. La cantidad adecuada que se debe consumir de este alimento depende mucho de los requerimientos del organismo de cada individuo. La leche se somete a unos procesos térmicos que pueden ser la termización, la pasteurización, la ultrapasteurización o la esterilización, dependiendo de lo que se quiera conseguir en aportes nutricionales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. No consumir leche deslactosada si no se ha comprobado que uno tiene como la intolerancia, porque a largo plazo puede generar intolerancia. Y las personas que consumen leche descremada, pues que no sean menores de edad, en menores de 10 años o en adolescencia, sino ya en la edad adulta, cuando es más necesario controlar el colesterol o la grasa saturada. Pero cuando estamos saludables no es como necesario. El consumo de leche líquida es uno de los más comunes, sin embargo, debemos hacernos preguntas como ¿Cuál es el procesamiento adecuado que se le debe de dar a la leche para que sea sano consumirla? Pues hay una diferencia en el tema sanitario. Pues por reglamento debe ser directamente de la bolsa, pero si se le da un adecuado tratamiento desde la extracción de las sobres de la vaca al calentamiento y luego dárselos a los niños o a las personas que sean, no le va a caer mal. Se está haciendo tarde y voy a tener que irme, pero antes quiero daros unos consejos sobre hábitos saludables para que estéis tan fuertes y sanos como yo. Debéis hacer 5 comidas al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena y no debéis saltaros ninguna. Cada día debéis tomar al menos 3 productos lácteos. Recordad, hay que comer de todo, pescado, fruta, leche, verdura, carne y no se puede decir que algo no os gusta si antes no lo habéis probado.